Santo niño de la guardia, antes de comenzar el camino que te llevará hasta tu ermita, permite que en esta mañana tu pueblo te despida y en esta mañana fresca te muestre el calor de nuestros corazones agradecidos. Gracias es la palabra que brota de nuestros labios y de nuestro corazón. En esta mañana, Santo niño Cristóbal, queremos alabar y bendecir a Dios por tenerte como patrón. En ti se cumplen aquellas palabras que la Virgen Nuestra Madre proclamó en él magnífica. El Señor dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. Sí, Santo niño, en ti se cumplen esas palabras. El Señor dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. Llegaste hasta la guardia como prisionero, condenado a muerte. Y hoy nosotros acudimos a ti sabiendo que te has convertido en nuestro protector, en nuestro intercesor, en nuestro patrón y en nuestro alcalde perpetuo. Bendito sea Dios que nos ha concedido un patrono tan hermoso, tan humilde, tan sencillo, tan pequeño y a la vez tan grande como es nuestro santo niño Cristóbal. Mirando tu santa imagen, me vienen a la cabeza aquellas palabras que Jesús, lleno de la alegría del Espíritu, proclama en su Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Tu corazón de niño, santo niño Cristóbal, comprende, entiende y acoge muchas cosas que muchos sabios y entendidos quisieran comprender y saber. Por eso en esta mañana, al mostrarte nuestro agradecimiento, al alabar a Dios por tu intercesión, permítenos, santo niño, antes de emprender este camino hasta el lugar de tu martirio, una última petición. Intercede por nosotros para que nuestro corazón sea sencillo. Intercede por nosotros para que nuestro corazón sea de niños. Intercede por nosotros para que nuestro corazón sea descomplicado, porque sólo así un día podremos verte en la gloria del cielo, porque sólo los que son como niños entran por esa puerta de la eternidad gozosa, de la alabanza divina. Gracias, Padre bueno, por darnos este intercesor. Gracias, santo niño, por tu amor y tu protección constante sobre la guardia. Gracias, santo niño, porque por tu humildad hoy nosotros te ensalzamos y por tu causa bendecimos y alabamos a Dios. ¡Viva el santo niño! ¡Viva! 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 Aunque me tenga que ir, aunque me tenga que ir, el corazón te lo dejo, soy tu niño para ti. Dicen que no es bien nacido, quien no sabe agradecer. Quien no sabe agradecer, dicen que no es bien nacido, quien no sabe agradecer. Y yo me llevo en el alma un sentimiento de fe. Al conocer a mi pueblo, gente de canela y miel, gente de canela y miel, gente que te dan el alma, gente que sabe un querer. Aunque me vaya muy lejos, aunque me tenga que ir, aunque me tenga que ir, el corazón te lo dejo, soy tu niño para ti. Por dentro voy suspirando, no me quiero despedir. No me quiero despedir, por dentro voy suspirando, no me quiero despedir, llevo una copla normal para acordarme de ti. Lágrimas y sentimientos, para poderte decir, para poderte decir, que te llevo en mi alma, aunque me tenga que ir. Aunque me vaya muy lejos, aunque me tenga que ir, aunque me tenga que ir, el corazón te lo dejo, soy tu niño para ti. Amén. 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 Gracias por ver el video.